En Momentum Pinares, Curridabad, se encuentra Fisherman y les voy a contar las delicias que ellos preparan. Acompáñenme. Fisherman Seafood, estamos en Momentum Pinares. Tenemos para ustedes los más sabrosos mariscos, frescos y de la mejor calidad. Nuestros platillos estrella, el Rice and Beans con pargo rojo, chifrijo de pescado, sopa caribeña. Nuestras bebidas exclusivas del restaurante Agüezapo y Jamaica Jengibre. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.